Y hemos llegado a este sábado en el que la iglesia hace una memoria especialísima de la Santísima Virgen María. Pidámosle a esta santa mujer, mujer obediente, mujer fiel, que interceda por nosotros. Hoy necesitamos ser fieles, hoy necesitamos ser obedientes, hoy necesitamos, como María, abrirle el corazón y la mente a Dios. Por eso María es una mujer santa y es modelo de mujer, es por eso, porque fue capaz de abrirle su corazón a Dios. Vamos pues a encomendarnos hoy al Señor, a poner en sus santas y benditas manos este día todo lo que vamos a hacer a lo largo del día. Que todo esté permeado, tocado por la voluntad de Dios. Y que la Santísima Virgen María hoy interceda por nosotros, por nuestras necesidades más apremiantes, de manera especial por los enfermos, los agonizantes, por los que están en las cárceles, por los hogares en crisis. Que la Santísima Virgen María hoy interceda por todas nuestras necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afectos, consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Señor, hace tiempo no te busco, no hablo contigo. Me he olvidado de ti y aunque hablo con muchos a mi alrededor, siempre queda en mí un vacío interior que no logro llenar. Háblame Señor, toma la iniciativa, si no vengo a tu casa, si no me postro ante tu presencia, si no busco tu santuario. Háblame Señor, que tu siervo escucha, ¿qué quieres de mí? No permitas que me aparte de tu presencia. Si no encuentro las palabras en mi oración, genera el diálogo sencillo y simple que no siente a la misma mesa. Quiero hablarte Señor, contarte mis cosas, saber de ti y que tú sepas de mí. Hablarte con la confianza de los amigos, pedirte y agradecerte con el abandono del Hijo, alabarte con el corazón de quien se siente creado por ti. ¿Dónde estás, amado del alma? Concertemos la cita, no me dejes caer en mi propósito, que no deje de hablarte, que no deje de buscarte. Enséñame a orar, pues sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y en este sábado quiero insinuarles un tema que he titulado a tiempo y a destiempo. Obviamente ese título yo no me lo inventé, eso es de la palabra de Dios. Yo les he dicho que todo lo que traigo al programa, lo fundamento en la palabra de Dios. No es un capricho mío, ni una bobada mía, ni mucho menos. A tiempo y a destiempo. ¿Dónde está ese tema? Está en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 2. Timoteo 4, 1, 2. Dice así. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como rey. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué texto tan bonito? De verdad que me toca profundamente. Es que mire, mire lo que le está pidiendo Timoteo, mire lo que está pidiendo Timoteo. Proclama la palabra. A eso estamos llamados, mis amores, a proclamar la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. La palabra de Dios tiene que ser proclamada a tiempo y a destiempo. Así es sencillo. Pero mire lo que dice Timoteo, convence, pero no con tus argumentos, no con tus ideas, no con tus ideologías hoy que pululan en nuestro medio, no, convence con la palabra. Reprende, no reprendas por capricho, reprende con objetividad y la palabra te da elementos para ello. Exhorta, o sea, invita con toda paciencia y toda pedagogía. Es que para proclamar la palabra, para insistir a tiempo y a destiempo, se necesita paciencia. Sí, mis amores, paciencia y se necesita pedagogía. Yo que soy maestro, soy licenciado en educación física, hace muchos años, uf, por atrás, nos enseñaban en la universidad pedagogía. Un maestro tiene que ser pedagogo. ¿Y quién es un buen pedagogo? ¿Quién es un buen maestro? El que hace de lo difícil algo fácil, eso es. Hay gente que sabe mucho, pero por Dios bendito, se les da como una dificultad transmitir, no sé. Bueno, no me quiero meter ahí. El caso es a tiempo y a destiempo. Te invito a eso, pero con paciencia y con pedagogía. No atropeyes a nadie, no irrespetes a nadie, con paciencia y con pedagogía. Ahí te doy una clave, por ejemplo, en los hogares, que le preguntan tanto a uno, padre, pero es que yo, ¿cómo hago con ese hijo mío? ¿Cómo hago con esa hija mía, padre? Es que no quieren. Paciencia y pedagogía. Invéntate la manera, sé creativo para que la palabra llegue a ese corazón de ese hijo y de esa hija. Hazlo con creatividad, hazlo con alegría y te vas a dar cuenta que eso tiene sus efectos positivos en la vida de las personas. Te quiero mucho, feliz y santo día para todos, que la Santísima Virgen María me los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.